El IBEX 35 ha subido este jueves un 0,3% hasta 8.354 puntos, tras marcar un mínimo intradía en 8.278 enteros, en una jornada en la que ha predominado la tranquilidad en los mercados de deuda soberana. Los valores más alcistas del día han sido Telefónica, Iberdrola, Endesa y Repsol. Además, el precio del petróleo ha repuntado con fuerza. El barril Brent sube más de un 5% al cierre de los mercados europeos, por encima de 67 dólares, después de que la OPEP haya decidido mantener su producción mensual y de que Arabia Saudí haya decidido mantener sus recortes voluntarios de crudo. Por análisis técnico, los analistas de Bolsa Manía son positivos con el IBEX 35 y afirman que podría superar a corto plazo su máximo anual de principios de año, situado en niveles de 8.440 puntos.